Bueno familia, y yo anhelo ver qué pasa en el transcurso de los días, porque hay que ver porque realmente el país no se ha arreglado, más del 51% de la población venezolana, y estoy hablando del 51%, dice que en vez de mejorar empeoró, el otro 40%, bueno, hagámoslo ayudado, el otro 30% se fue del país, hagámoslo así, solo por ayudar, y el otro, y estamos hablando de 7 millones de venezolanos, y el porcentaje que queda no dicen nada porque le trabajan al gobierno, del dicta, o están enchufados, o X o Y raso, pero la culpa como tal, es del que está sentado en Miraflores, de su organización y su grupo, no hay una política de empleo que frene la alta tasa de desempleo, jamás vista en nuestro país Venezuela, aunado a la hiperinflación, y a los miserables salarios que existen, de hambre, en nuestro país, vamos a ver que sucede en el transcurso de los días, como decía yo anteriormente, que va a pasar con nuestro país, en estas fechas dicembrinas, que se acercan, como se va a mover el país, una realidad se va a mostrar, que sucede, la expectativa sobre la mejora de entorno económico del país, se deterioran, de acuerdo con el más reciente estudio, realizado en septiembre, el 51% de los venezolanos señala, que su situación económica es peor en comparación con años anteriores, mientras el 45,9% indica que es mejor, por banca y negocios, ahora, de ese 45% debemos sacar una estadística más real, porque el 35% o el 30%, más, más todavía, porque estamos hablando de 7 millones de venezolanos, han huido del país, y todos los días ese conteo va sumándose, y va creciendo, si se desglosa la opinión de la mayoría, el 26,9% de los encuestados señaló que su situación económica es peor cada día, el 14% reconoce que es un poco peor, estamos hablando de las estadísticas que nos muestran aquí, pero la realidad que vive el venezolano es otra, más complicada, como un sueldo mínimo, de una gran cantidad de empleados públicos, sea de cualquier denominación que sea, solo alcanza para 6 días, el sueldo de un mes, estamos hablando, ponle de 30 dólares, pero estoy exagerando, porque esa cifra es menos, menos de 25 dólares al mes. Curiosamente, las sancias internacionales, que representan la excusa del dictamina Flores, que ya se lo dejaron clarito que no, el empeoramiento del país, encabeza desde el galáctico hasta la actualidad de hoy, de las Sancio, solo son para la organización del ilegítimo y cada uno de ellos, y si ellos le atribuyen esto a la situación del país, están diciendo que ellos están manejando el país con su billetera, que eso es una falacia, una mentira, la billetera es o era PDVSA, o cualquier otra empresa que tengan estos personajes. La devaluación aumenta cada día más, y el alcance, o que alcancen las cosas es cada vez más complicado. Esa es noticia, y eso te lo quería compartir a estas horas del día. Espero te guste, lo compártelo, multiplícalo, extienda, gracias por llegar hasta este punto. Y si llegaste hasta este punto, es importante que yo te diga algo, algo que está pasando en estos momentos, que es tu momento, esta es tu historia, este es el momento para reflexionar y decidir, que hoy soy triunfador, hoy soy triunfadora, y que hoy nada ni nadie me puede detener, porque hoy la grandeza, el favor y la gracia está en nosotros, está en mí, y es por eso que te invito a que seas mejor cada día, y no cambies tu bendición, no cambies lo que viene para ti, por un plato de lentejas, por colocarlo en ese término bíblico, o no lo cambies por cualquier baratija entonces. Y ese es mi mensaje. Comparte, multiplique, extiende un abrazo y hasta una próxima. Gracias.